Bienvenidos al Podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síguenos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en Twitter como Ámbito Jurídico. Un feliz día para todos. Mi nombre es Claudia Patricia Romero y les presentaré las noticias más importantes de la semana. Comencemos con una inexecuibilidad porque ayer la Corte Constitucional determinó sacar del ordenamiento la ley de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ley 1951 del 2019 no especificaba la estructura orgánica de la entidad, la planta general ni sus funciones, por lo que el alto tribunal declaró la inconstitucionalidad total de la norma y de dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados. La inexecuibilidad será efectiva en dos legislaturas. Por eso, el presidente Iván Duque ya manifestó que volverá a radicar la propuesta de creación de la cartera próximamente. Por otro lado, se sancionó una ley muy esperada, la conocida como depuración normativa. La ley 2085 deja sin vigencia 143 decretos y 465 leyes que fueron expedidas entre 1873 y 1996. Otra cifra que llama la atención es que por obsolescencia e incompatibilidad con el régimen constitucional vigente se eliminan 444 normas y por su contravención se deroga en 164. El Ministerio de Justicia publicará en su página web el 20 de julio de cada año el listado de las normas derogadas expresamente o que hayan sido declaradas inconstitucionales o nulas. Una decisión del Consejo de Estado que causó muchas reacciones de nuestros electores es la orden a la Fiscalía General de la Nación de alistar sus procesos de selección. Según la sección quinta, el artículo 118 del Decreto de Ley 20 del 2014 estableció la obligación para las comisiones de carrera especial del ente acusador de convocar en un término de tres años a concursos o a procesos de selección para suplir las vacantes disponibles o que estén cubiertas mediante provisionalidad o encargo. Una vez vencido el término de seis meses para organizarlas, empieza a correr el de tres años para realizar las convocatorias. Vayamos a la Corte Suprema de Justicia, porque al estudiar la subrogación de las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, previstas en el Decreto 1771-1994, indicó que procede en atención a la naturaleza de la contingencia o prestación que libera el recobro. Ahora bien, la subrogación está sujeta a las normas generales y para que la ARL pueda repetir contra el directo responsable, debe acreditar el pago realizado a la víctima o a sus causavientes. Además, la suma de dinero que se cancele a los causavientes por concepto de pensión de sobrevivientes no se considera una prestación de carácter indemnizatorio proveniente del hecho dañino. Los colegios se preguntan si la interacción con estudiantes a través de los medios electrónicos requiere autorización de los padres. Ante esta inquietud, el Ministerio de Educación señaló que debe analizarse si se está haciendo tratamiento de datos personales de los menores de edad, teniendo en cuenta que está prohibido por regla general. Ahora, no cualquier interacción a través de redes sociales o medios electrónicos podría estar inmersa en la definición de tratamiento. Entonces, dice la cartera, debe analizarse en cada caso, siempre y cuando se obtenga la autorización del representante legal del menor de edad, salvo que la ley permita el tratamiento sin dicha autorización. Finalicemos con la noticia de la mañana de hoy viernes, pues la Fiscalía General de la Nación solicitará audiencia y preclusión dentro del caso que se adelanta contra el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, por su presunta participación en el caso de falsos testigos contra el senador Iván Cepeda. Según el ente acusador, varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras, que si lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe. El paso siguiente es la fijación de fecha de la audiencia por parte del juez del circuito al que le corresponda por reparto la solicitud. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com y legismobile.com. Que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.